Lucho, ¿para qué nos trajiste hasta acá? Me hace un chingo de calor, no mames ¿Te animaste? ¿En serio? Ay Lucha, ya no te quedaste, no salías ni en rifa Dile que sí, Lucha, dile que sí Por favor, dile que sí, Lucha Ya no te vas a quedar, ya no te vas a llenar de gatos, Lucha Dile que sí, dile que sí, Lucha Por favor, dile que sí, anda, por favor Lucha Tomate, pimiento, cebolla, tomate, pimiento y... ¿Y qué más? Tomate, ¿qué manera? A la perca, vamos a la perca Vamos a la perca preguntar otra vez, otra BES, BES